¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y aquí les traigo el capítulo número... ¿Qué será? ¿El 13? Si no me equivoco es el 13 del Prototype Y sin más vamos a empezar porque esto se hace más largo de lo que yo quisiera Quiero que me digan qué les está pareciendo la serie, que me comenten sus opiniones, críticas, comentarios y demás mierdas que ya saben Que yo las acepto con mucho respeto y que me digan qué más quieren que haga, más o menos si yo lo puedo hacer de verdad lo haría No mierda, no, 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 no He aquí la señorita James Heller, ¿no? Soy Sabrina Calloway Mirame, sé que puedes matarme, pero escúchame antes, puedo ayudarte No eres como los demás evolucionados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo tampoco lo soy ¿Me tomas el pelo? Escúchame, los otros hacen lo que Mercer quiere, sin preguntar Pero tú no, y yo tampoco Tonterías Te lo demostraré, puedo rastrear evolucionados Es un don Vaya don, acabo de pillarte desprevenida A eso me refiero, a ti no puedo rastrearte Y tampoco puedo rastrear a otro Un evolucionado llamado Roland ¿Y a mí qué me importa? ¿Quieres que uno de nosotros, totalmente indetectable, observe todo lo que haces y luego se lo casque a Mercer? Quiero que muráis todos, zorra, y me da igual quien caiga antes Pues a mí no, así que piensa en esto He reducido a Roland a tres posibilidades Y voy a decirte quiénes son Si lo eliminas, diré más Y me da más ¿Qué te parece? ¿Tú de qué puto lado estás? Del mío Uno de vosotros ya intentó jugármela Y desapareció sin dejar siquiera una mancha Ni se te ocurra pensar que no acabaría contigo de la misma forma Tranquilo Creo que formaremos un buen equipo Yo también lo creo Yo también lo creo Esta, esta pa' que veas si me gustó Bien, lo que sé es que Roland se está haciendo pasar por uno de los pit de Yendek Han enviado un equipo de evacuación de la Blackwatch a rescatarlo Infíltate en el equipo de rescate y podrás matarlo Fácil Padre, encontré a Galloway ¿Y? Dice que si la mantengo con vida Nos dirá el paradero de los evolucionados que trabajan para Mercer Ya me ha dado un nombre, Roland Excelente ¿Cuál es la pega? Esta zorra está loca No es de fiar ¿Acaso importa? Busca a Roland ¿Podrías averiguar algo útil sobre el plan de Mercer? Sí, vale Le haré una visita a ese Roland Pues bueno, tratándose de pelear Yo me apunto, en serio, yo me apunto Serpiente 4-3 Serpiente 4-GC Solicito informe de situación de la evacuación Cambio Aquí 4-3 En posición a la espera de la llegada, teniente Aparece el equipo de rescate de Roland Espero que no les importe que le siga Puta madre, puta madre, puta madre Esto sí que jode No sé cómo mierdas quieres que le hagas Si me están viendo Negativo Bien amigos, la visita rescatará un fin de gente ¡En marca! Sigue al... ¿Quién sabe qué mierdas? ¿A quién sabe dónde mierdas? Pues bueno Peces gordos con traje de seda A eso me refiero Ganan mucha pasta Seguro que no les importa soltarme Corre después, imbécil Ni se te pase por la cabeza, Stars ¿Me pueden ir un poquito más rápido? Que esto jode Tres, cuatro, ataca al enemigo ¡Llenadlos de plomo! ¡Joder! ¡Cuidado con esos civiles, soldado! ¡No queremos rellenar más manteleos! ¡Deprisa chicos! Próximo punto de ruta ¡Armas a punto! ¿Pero es que no le corren? ¿Sabes lo que pienso cuando miro a todos estos civiles? Que les den Que les den a todos Estoy harto de rescatarlos Eh, algún día quizás tú también necesites que te rescaten Nunca se sabe ¡Cuta madre! ¡Caminan con menas! ¡Recoge y se lanza granadas! ¡Yo lo recojo, yo lo recojo! Son un poco gay, ¿no? ¡Mierda! ¡Recoge el maldito lanzagranadas! ¡Fijad bien los blancos! ¡Ponte las pilas y espabila a formar ya! ¡Quiero dos fusiles en un infectado! ¡Mierda! Estamos muy dispersos ¡Vuelve aquí! ¿Pero dónde mira el fan? ¡Ya voy, ya 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 voy! ¡No! ¡Hélez! ¿Dónde te encuentras? No podemos dejar que Ron anuya Algo me dice que ese tipo es más valioso de lo que me cuentas Es la mano derecha de Mercer Debería ser razón suficiente para matarlo ¡Mierda! ¡Uh, tu puta madre! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Que no escape ninguno! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Esto sí que jode! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Cuatro, tres, roniales en tanto! ¡No! A la siguiente posición Si, pero yo ya casi muero Hablaban de que habíamos quemado una escuela Y de lo horrible que había sido No, ya me subieron la vida Es que me joles, no corren recio Ya, bueno, ya veremos ¿Qué ha pasado aquí? ¡A tu puta madre! Detrás, tenemos dos cifras Les han dicho dos cifras Vigilad la nataguardia Todos a una idiota Fuego grandeado 4-3, vuelve a la formación ya Ahí está, ahí está ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Hemos matado dos cifras! ¡Hoy mojo seguro! Red Crown, aquí serpiente 4-3 VIP asegurado Solicito transporte urgente Recibido 4-3 Transporte en camino Carway Hay cinco de esos bastardos ¿Cuáles solan? Ni idea Tú mátalos a todos para asegurarnos Joder, es Heller Alfa, apuntate a Heller Matata, ese cabrón No me mates, no me mates Por favor, no me mates Joder, este tampoco No, no, no No, por favor Me cago en ¿Dónde está? ¡Qué traidor! ¡Ah, su puta madre es este güey! ¡Ah, su puta madre es este güey! ¡Geles, estaba allí! ¿Ha muerto? La sabantija ha huido ¡Estupendo! Bueno, a ver si puedo encontrarlo Otra vez Misión completa Bueno amigos Esto sería todo por hoy Yo me voy despidiendo No sin antes decirle Que por favor se suscriban Que comenten Que compartan el video Que me sigan en Facebook Y demás mierdas Vamos a ver qué pasa Ya digi Evolucioné Ahora sí ya me despido Terminando de llamada Y me voy Roland Mercer te dio todo ese poder Y tú te volviste contra él Un grave error Una pena Es curioso que hable de vergüenza Alguien que corre y se esconde Te daba tiempo para cambiar De idea Y lo harás Bueno, ahora sí me despido Hasta la próxima Adiós